Y nos vamos a tribunales, ahí está Sergio Farella, está investigando el tema del casamiento de Jessica Sirio y Martín Sorralde, ¿no? La justicia busca saber cuánto costó Sergio y quién lo pagó. Así es, Marcelo, en la causa por enriquecimiento ilícito hay dos fiscales, uno de la unidad antilavado, el otro el fiscal del caso, Sergio Mola, que pidieron oficios al juez que ordene para que el club de campo, la manéa Polo Club, donde en noviembre del 2014 se casó Jessica Sirio y Martín Insaurralde, informen sobre los gastos que insumió esa boda. Lo que están pidiendo ambos fiscales son rendiciones no solamente del alquiler del lugar, sino de las empresas contratadas, del servicio de catering, bueno, lo que fue los arreglos florales, los souvenirs, la wedding planner, todos los subcontratados que tuvo esta boda, que se calcula en varios millones de pesos, y que obviamente la sospecha que hay es ver quién la pagó realmente. Vos sabés muy bien que de los viajes que ha hecho Insaurralde, se ha descubierto que hay detrás de esos viajes empresarios privados, algunos que eran contratistas de la provincia de Buenos Aires, bueno, y sobre todo contratistas del juego. Lo que quiere observar la justicia es quién pagó esos viajes y la forma en que se pagaron, porque otra metodología llamativa, tanto de la historial de Insaurralde como de este último viaje que encaró con Sofía Clevici a Marbella, tiene que ver con dinero en efectivo. Muchas veces la forma de esconder el origen del dinero es pagando en efectivo, no a través de dinero bancarizado, es decir, lo que se conoce como cash. Bueno, esto es lo que ha pedido la justicia en las últimas horas. La fiesta, digamos, de casamiento fue una fiesta, estamos viendo imágenes, faustosa, ¿no? Con grupos musicales, juegos de luces, con todo. Sí, sí, claro, además tocaron artistas en el lugar, obviamente eso también tuvo una erogación de dinero bastante importante, por eso, más allá de que es un tramo de toda esta investigación por enriquecimiento ilícito, forma parte del patrimonio de Insaurralde, se están investigando los viajes, se están investigando obviamente sus propiedades, las empresas, tal es así que además se están pidiendo informes sobre la expareja de Martín Insaurralde, es decir, esta investigación se inició a partir de un viaje y hoy los tiene bajo investigación al ex jefe de Gabinete Bonaerense, a sus hijos, que aparecen involucrados en las empresas que han tenido muchos movimientos, obviamente a Jessica Sirio, su expareja, y de por sí a Sofía Clevici. Así que avanza la investigación sobre Martín Insaurralde, este capítulo tiene que ver con la boda que había contraído con Jessica Sirio. Ya, bueno, esto, pues, la boda pasó hace unos cuantos años atrás, ¿no? Sí. Esto tiene que ver para ver de dónde sacaba tanto dinero. Sí, sí, exactamente, fue en 2014, vos fijate, han pasado casi 10 años, esto fue en noviembre de ese año, con lo cual se está remitiendo el historial patrimonial de Insaurralde hasta hace 10 años atrás, ¿no? Bueno, tiene que ver también, ver quién pagó esa boda, porque obviamente ahí hay dos personas, no solamente la erogación de dinero que pudo haber, tal vez, por parte de Martín Insaurralde, sino también de Jessica Sirio, ¿no? Con lo cual ella también trabajó en investigación. Digamos, ella siempre trabajó y tenía un ingreso, calculamos, importante, pero bueno, hay que ver si la pagó ella, la boda, y es un, estamos viendo que la, estamos viendo en las imágenes, fue un casamiento muy importante, ¿no? Exactamente, sí, 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 obviamente, con todo el lujo, toda la pompa, la actuación de artistas, muchos invitados en un club de campo, es decir, exclusivísimo, bueno, ahora eso ha despertado el interés de los fiscales que dicen, bueno, ¿quién pagó todo esto? La información ya fue solicitada, hay que ver si se consigue, habiendo pasando tantos años, y ver la forma en que se contrató todo el show y las demás empresas subcontratadas por el club de campo, pero forma parte de la investigación por enriquecimiento ilícito, claro está. Bien, muy bien, Sergio, seguimos, ¿eh? Gracias, ¿eh? De tribunales, bien temprano, Sergio. Un abrazo. Bueno, Pablo...